10 minutos, vean esta imagen y acostúmbrese a ellos. De Europa, la imagen mitológica de Europa, que es precisamente la que van a esos... Bueno, aquí los billetes lo han llegado, fin más mañana los rubios. Nos vamos, señores, y emplazándoles a tomarse un café para dos a continuación. Se va a hablar de fútbol hoy en Café para dos, porque Mario Ordoñez va a estar con Antonio Escribano, es el presidente de la Federación Castellano-Manchiga de Fútbol. Se quedan en esa buena compañía, Javier Ruiz. Mañana más, a primera hora aquí les espero. Castilla-La Mancha, despierta bien.